Carmen Pascua Mata nos cuenta la historia de tres mujeres que han vivido distintas experiencias. Celia, una niña víctima de la guerra, pide una respuesta a su estrella. Aurora lucha por sus hijos y su confidente es el viejo banco del parque. Carolina, joven y bella maestra que revive junto al mar los recuerdos de aquella noche de plenilunio en que llegó al cénit del amor. Años después, el destino le depara una sorpresa. Gracias por ver el video.